geoco kicks y bueno para que me llamaste brian brian te llamé porque tengo una sorpresa pero la sorpresa está en la jungla tenemos que subir a mi auto a ir primero geoco kicks bueno ya llegamos y cuál es la sorpresa brian esta es la sorpresa amigo mío en esos momentos brian habría silbado y se escucharían unas pisadas geoco kicks no puede ser lo diría con sorpresa voz misteriosa cuánto tiempo sin verte vino conocimiento debería decir geoco kicks california luz era una voz gruesa y se escucharían pisadas fuertes revelando que era nada más y nada menos que un antiguo conocido que geoco kicks creía que había muerto geoco kicks cómo es posible brian sorpresa amigo este es tu regalo así lo que se escondía entre los árboles y la maleza se revelaría que era nada más que el carnos pinus que sólo lanzaría un rugido al aire